Música Un saludo reciban todos desde el Politics Center Academic transmitido por EduJita Media desde la ciudad de Miami, Florida El Politics Center Academy es una institución adscrita a la Florida Global University y desarrolla sus actividades en diversos campos de acción referidos al área de la ciencia política Hoy tenemos un invitado, un amigo muy cordial, muy querido este diplomático, analista internacional y profesor universitario nos referimos al embajador Julio César Pineda quien ha desempeñado estas funciones ante Kuwait, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur y Libia como representante, como embajador de Venezuela ante estos países es un experto en el análisis de las realidades del Oriente y del Oriente Medio y lo queremos invitar hoy precisamente para tratar el tema de Afganistán ayer y hoy que está por supuesto en la palestra pública en estos días en función de todas las circunstancias de la retoma del Talibán del control político en Afganistán, del retiro de las tropas estadounidenses, etc. Entonces quisimos invitar al embajador Julio César Pineda como ya dije, experto en el área y para conversar y para tratar de comprender un poco más las realidades, las críticas realidades que se dan en Afganistán con la toma del poder por parte del Talibán Bienvenido Julio César Gracias Alejandro Orpeza del Politics Central Academy de la Universidad Florida Global University en Miami para abrir este tema que es de primera importancia en el convencer internacional sobre todo de esa universidad tan preocupada por la variable internacional que es fundamental hoy al considerar cualquier problema de carácter regional ya lo local se vuelve universal y lo universal también incide la panorámica ya sea regional que es el caso de América y especialmente América del Sur igualmente incide en cada uno de los países como en el caso de Venezuela efectivamente como tú dices y bueno, particularmente en Estados Unidos donde ustedes están porque terminó definitivamente la presencia oficial de Estados Unidos y de todos los aliados de la OTAN en el territorio de Afganistán los talibanes vimos ayer anoche y antenoche todas las celebraciones que han tenido dispararon sus armas para celebrar la victoria y se instituyeron sobre todo la bandera tricolor tradicional de Afganistán por la nueva bandera blanca con las palabras shahara que en árabe significa profesión de fe islámica esto es interesante señalar porque lo que viene es ya desde que el último avión y el último embajador de Estados Unidos y el comandante general abandonó el aeropuerto de Kabul la construcción de lo que llaman un emirato es decir, un estado que se oriente que se guía fundamentalmente por el Corán y donde la ley civil, la charía sería en función de ese Corán ahí hay temas muy delicados como es la parte de la consideración de la mujer y las experiencias que tuvimos con los castigos corporales además con la prohibición de la libertad de prensa el trato a los extranjeros y la conversión obligada al Islam porque quieren establecer lo que ellos llaman el emirato como lo hicieron en Irak y en Siria precisamente por los seguidores de Bin Laden y de Bin Laden mismo con su campaña que empezó en el mes de septiembre en el 2001 al atentar con las Torres Gemelas en los Estados Unidos lo cierto es que esta situación que se inició precisamente con esa guerra en el 2001 fueron 20 años es la más larga guerra en los Estados Unidos y los grandes actores del sistema internacional pues han expresado preocupación por la posibilidad de Afganistán ahora con los talibanes en el gobierno que pueda convertirse por una parte en un santuario y refugio del jihadismo y el terrorismo islámico internacional y una condena de Naciones Unidas de todos los gobiernos incluso en este caso que van a influenciar mucho la política en Afganistán que son China y Rusia temen a lo que es la expresión del Islam radical en el caso ruso o chino y por lo tanto también en sus conversaciones con los talibanes el nuevo gobierno han tratado de evitar que Afganistán siga haciendo lo que fue en los años 96 al 2001 de un refugio del terrorismo internacional y en ese tiempo de Alcaedra y sobre todo con el Estado de Bin Laden recordemos que el presidente Bush pidió la extradición de Bin Laden se la negaron y vino bueno el ataque a las pobres gemelas al Pentágono el corazón económico de Estados Unidos el corazón militar como era el Pentágono ahora pues el nuevo gobierno talibán ha proclamado la independencia de este emirato y confirmó pero lo interesante es que ha confirmado cumplir con los compromisos internacionales su primera manifestación fue la labor conjunta con los militares estadounidenses después del atentado en el aeropuerto con cientos de víctimas incluyendo 13 militares de Estados Unidos lo interesante es que en ese momento quien se atribuyó al atentado fue el ISIS Raya K que es el Estado de Khorasan que es una provincia cercana entre Afganistán Irán y en algunos países de la vieja Unión Soviética donde quieren reconstruir un bioemirato que hubo en la Edad Media recordemos que Afganistán se constituyó como Estado independiente en los inicios del siglo XX y hasta 1973 fue gobernado bajo un régimen monárquico en esa época coincidían también con otras monarquías como la de Irán en 1978 y es interesante poner en esta fecha hubo una revolución llamada la revolución de seguro de abril liberada por un partido que fue tomando mucha fuerza apoyado por la Unión Soviética que fue el Partido Democrático Popular de Afganistán y claro financiada en ese momento también por la URSS de ese reparto de los poderes en el mundo es cuando los Estados Unidos pues ven el peligro que representa la extensión soviética en esa parte del Golfo Alávigo Pérsic y también de la parte asiática que vincula o que limita con Afganistán y trataron de alimentar una resistencia de oposición claro en ese momento hay una reforma que hay que señalar como positivas en el modelo socialista claro muy autoritario al estilo soviético pero con una gran orientación marxista abrieron las posibilidades de la educación del reparto de la tierra y sin embargo esa prédica permanente de un socialismo marxista autoritario y el temor a la expansión soviética hizo que Estados Unidos pues apoyara a unos grupos rebeldes que invocando el Islam la fe y el Corán empezaron a confrontar a la Unión Soviética para apoyar al gobierno en ese caso los rusos pues para apoyar al gobierno comunista intervino desde 1978 a 1992 pero como decíamos fue el periodo de fortalecimiento de los talibanes frente a una evolución política y extrema del Islam y claro frente al materialismo marxista que por supuesto no podían aceptar en ese caso Estados Unidos conversó con Arabia Saudita y sobre todo con su aliado que tiene una frontera de más de 2.000 kilómetros de Pakistán para oponerse al modelo comunista allí es donde tiene el origen de la palabra talibán al de la Enya Pachun que es muy importante en Pakistán pero también en Afganistán bueno los soviéticos con esta presión y con la ayuda norteamericana Saudita y Pakistán estas guerrillas tomaron cuerpo se hicieron muy fuertes con armas occidentales y los soviéticos tuvieron que abandonar el país en 1989 también era la época de la caída del muro de Berlín de las contradicciones en el mundo comunista y sobre todo con Gorbachov su tesis de la perestroika y el glasón todo esto debilitó la presencia comunista y el fortalecimiento de los talibanes permitió llegar al poder en ese tiempo también bueno fue muy importante la ayuda de algunos países y el reconocimiento sobre todo de Pakistán y Arabia Saudita bueno el presidente en ese momento Bush justificó la inclusión de Afganistán bajo la acusación del terrorismo de los talibanes y claro en ese momento protegiendo a Bilal ahora bueno ya tienen de nuevo el poder como decíamos ayer declararon el día de la independencia cambiaron los símbolos fundamentales una especie de humillación para los Estados Unidos y controlan todo el territorio salvo una pequeña región de Panshí donde está el famoso comandante Ahmed Masoud su hijo todavía comandando toda la guerrilla pero fue el hombre que también el dominó podía haber sido el que dirigiera Afganistán pero lo eliminaron con un atentado dirigido por Bilal hoy bueno la mayor parte de analistas internacionales coinciden y se refieren a Kabul lo que pasó del 15 al 31 de agosto días muy importantes y lo comparan con Saigón en esa época capital del Vietnam del Sur y tomado por las fuerzas comunistas del norte recientemente la revista Foreign Affairs bajo el título perdimos todo en Afganistán se refería a los 20 años terrores perjuicios comunes de las presidencias tanto de George Bush que fue el primero que ordenó los ataques después con Barack Obama que pensó en la retirada pero también tuvo participación en esta guerra Donald Trump convencido de la posibilidad de la victoria y fue el que firmó los acuerdos de Doha y Joe Biden que lo quiso cumplir por cierto anoche vimos de la prensa internacional al presidente Biden señalando que no tenía opción porque ya estaba comprometido con las negociaciones con los talibanes que se han hecho en Qatar en Doha y sobre todo con Albaradar que es el líder máximo de los talibanes que tiene una actitud mucho más de negociación y decía que lo hicieron también para evitar una larga guerra y sobre todo para no seguir teniendo víctimas estadounidenses por eso en la Cámara de Representantes cuando se consideró la decisión del presidente Biden el jefe de la fracción republicana Steve Callis increpó al canciller Anthony Blinken afirmando que Kabul era el saigón del presidente y por supuesto la respuesta al canciller fue responsabilizar lo que dijo el canciller Blinken de la presencia en esa región al presidente sobre todo Trump por llegar a los acuerdos y también por mantener sobre todo las negociaciones de hecho hay una conversación larga del presidente Donald Trump con los talibanes y es conocida por todos donde Trump le dice que podría llegar a acuerdos fundamentales esos acuerdos de Doha también lo señalan que fue complicada la negociación y reafirmó lo que dijo anoche no quería más guerras y menos la presencia de hecho ya lo anunció en Irak que se parara y llevar las tropas en el mes de diciembre esto esto hizo que hace dos días hubiese una reunión de los vecinos de Afganistán en Bagdad donde estuvieron muy interesantes las potencias regionales que más se disputan en el territorio que es Irán con su visión chiita del Islam y Arabia Saudita con su arco y de influencia y de influencia sunita Julio César fíjate una cosa hay dos aspectos tú acabas de mencionar un aspecto que creo que es muy importante que es no sé cómo lo ves tú pero quizá el Talibán ha generado una polarización regional en Oriente por una parte tenemos Arabia Saudita y Pakistán como países que apoyan de una u otra manera al Talibán y por otra parte tenemos a la India Kallistán Tasilistán todos los terminados en Tan y se da esa polarización es efectivamente esa polarización ha sido así en el futuro reciente y más o menos cómo ves tú el avance de esa polarización del Talibán sobre todo por un aspecto que me parece muy importante que es la geografía de Afganistán determina unas condicionantes siguiendo aquel historiador que se llamaba Toynbee en el hecho de que la geografía ha determinado una historia una política una cultura muy específica del Talibán y de Afganistán en general y cómo esa 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 razón de ser esa esa característica puede estar impactando influyendo en esa polarización regional que al parecer continuará y se profundizará en Oriente Medio no sé cómo lo ves tú no es interesante tu pregunta me permite referirme por una parte a las líneas encontradas estratégicas en relación con Afganistán primero el tema de la confrontación tradicional de las grandes potencias China Rusia y Estados Unidos y en parte de la Unión Europea en este momento los grandes beneficiarios son Rusia y China los europeos están tratando de ver cómo manejar el tema y el diálogo con los talibanes y por supuesto Estados Unidos ha sido una derrota dura fuerte humillante pero también tú mencionas dos aspectos que son muy importantes por una parte la presencia de Pakistán que tiene la más larga frontera con Afganistán y es donde decíamos nacieron los talibanes ahí en las escuelas en las madrasas de hecho talibán en Pachún como decíamos significa estudiante del Corán pero Pakistán tiene muchos intereses muchos contactos muchas relaciones y para Pakistán es muy importante Afganistán porque Pakistán tiene una confrontación permanente con la India y es una especie de territorio que ellos van a tener en cualquier ataque o cualquier guerra con el agravante de que India y Pakistán tienen bombas atómicas para los países al margen de los 5 potencias del Consejo de Seguridad que tiene bombas nucleares y ahí juegan la política de la India y Pakistán China ha logrado grandes inversiones en Pakistán sobre todo con el litio que se ha convertido en una especie de alguien decía que era un emirato como Arabia Saudita con el petróleo y el litio y el litio lo tiene Afganistán pero también tú mencionabas las otras fronteras donde son muy porosas y peligrosas que son las viejas repúblicas de Tayeguistán y Uruguistán toda la zona que está al norte donde el presidente Putin tiene mucha influencia aunque no tiene Rusia limitaciones directas con Afganistán ellos le permitirían desarrollar una política rusa que la están desarrollando de asistencia después de la derrota de lo que fue la salida también humillante de los soviéticos alguien decía que Pakistán es un cementerio de imperios porque derrotó tres veces al imperio británico tratando de implantarse allí en Afganistán después a los rusos y ahora a los norteamericanos y en cuanto a la parte de cómo sería la situación ahorita de la influencia yo creo que Pakistán que está tan cerca y tiene tantos vínculos como Pakistán es aliado de Washington de Estados Unidos en la política de la región eso sería un factor de cierto control y sobre todo de moderación para los talibanes y en cuanto a la otra frontera que es muy larga y es muy complicada y es muy compleja es la de Irán sí sobre todo con el tema chino sí porque Irán pero también es interesante señalar que hay un arco iraní de influencia que ya está definido desde Irán pasa por Siria con el gobierno de Bashar al-Assad sigue con Irak que es más laico pero es chía chiita y termina en el Líbano con el Hezgolá pero además tiene presencia en Sudán o sea hay un arco de influencia iraní y hay un arco de influencia suní que es la mayoría el 80% de los árabes son sunitas o de los creyentes en Mahoma son sunitas que es latina Arabia Saudita y que dirige siempre toda la política de hecho en Siria es la confrontación entre Irán y Siria entre Irán y Arabia Saudita indirecta pero esa presencia de Irán también es complicada se habla ya de unos 4 millones de refugiados afranos en Irán de una miranía iraní chiita en Afganistán y en cuanto a Pakistán ayer anoche o tarde vimos la noticia de cerrar la frontera a la migración o a los refugiados de Afganistán que van a Pakistán así que el tema está demasiado complejo y complicado por eso decía el canciller del Congreso de Biden de que la negociación no había sido prudente en la manera en que se hizo y que él se había obligado a seguir la política anterior lo cierto es que ahí lo cultural influye mucho lo religioso de hecho no hay un estado al sentido occidental de Afganistán y fue el fracaso de Estados Unidos no occidentales de que le creer tener una sociedad democrática participativa ahí lo que hay son una mezcla de grupos étnicos de tribus y que no tienen concepto del estado en ese punto quisiera entenderme un segundito Julio César en este tema de la cultura política o sea vemos como Occidente y hay un artículo maravilloso de Carl Crispin que se llama el fracaso de Occidente publicó en el Nacional este allí me llama poderosamente la atención una cosa Occidente el fracaso de Estados Unidos en Afganistán supone de una u otra manera el fracaso de un sistema político impuesto en Afganistán que se lo comió la corrupción se lo comió la imposibilidad de comprender la sociedad afgana y todas las etnias un estado plurietnico este ese esa idea de democracia muy importante ese elemento de carácter cultural sí Arnold Toy decía que los imperios tienen el evento pero también escribe y ya está pasando inclusive en los Estados Unidos en día hay que decirlo que no es los Estados Unidos de la fuerza única en el mundo ya inclusive en el económico China está superando y en los políticos ha tenido que llegar a una especie de reparto de influencias y precisamente en el tema cultural un profesor americano Huntington decía que ahora frente a la tesis de Fukuyama de que se acababa la historia cuando el comunismo se había caído en la Unión Soviética y en la República y la influencia internacional hemos visto que tiene más razón Huntington con el choque de la civilización y los americanos pues creo que se equivocaron como también los occidentales en querer implantar modelos absolutos por ejemplo el éxito de Estados Unidos en Japón es haber dejado la tradición japonesa con algunos elementos occidentales como el régimen parlamentario pero sin modificar la estructura del estado monárquico y la imagen del emperador como eje de la nación de hecho es interesante ese punto porque mientras los alemanes juzgaron los crímenes de guerra y si Hitler estuviera vivo lo hubieran condenado en Japón sabiendo que el emperador era una especie de dios en la tierra lo respetaron y lo consideraron es decir hay que comprender el territorio en donde se va a estar y en eso han fallado también han tenido poca mi opinión en los Estados Unidos era imposible tener una sociedad moderna avanzada un concepto tradicional anacrónico y esas imposiciones ya definitivamente se descartan como también las injerencias a nivel internacional no resultan de hecho no hay ninguna ganancia para Estados Unidos allí y por el contrario hay una especie de derrota que le va a costar ya ha bajado 10 puntos en la impuesta al presidente Biden y para Estados Unidos es una pérdida muy importante en una zona donde va hay materias primas incluyendo el petróleo y el gas y sobre todo que Afganistán es una especie de tránsito del petróleo por vía de los grupos hacia Asia del sur de todo lo que es la Europa del Este bueno había planificado un oleoducto que atravesaba Afganistán no y China quiere reabrir la ruta a la seda que pasaba precisamente por Afganistán entonces claro el elemento cultural es fundamental y hay que considerarlo conocer la región yo recuerdo que estando de embajador de Venezuela en Kuwait durante el conflicto entre Estados Unidos y Kuwait una de las consideraciones de los propios jugadores eran que aceptaban por supuesto y le agradecer a Estados Unidos la participación pero no la imposición de costumbres y formas particulares que no aceptan porque son ya generaciones que las tienen y es un proceso que es muy lento claro hay modelos que podrían compaginar en ese mundo islámico la democracia y derechos humanos con el islam que es el caso turco en Kuwait claro derrotado el imperio otomano en la guerra mundial y perdió todos los territorios del medio oriente precisamente los turcos lograron un estado laico separando religión y política dándole derechos a la mujer optando por constituciones inclusive europeas códigos penales suicios etc entonces en ese medio hay que ir con calma incluso fíjate el caso de Siria y de Libia se quita a Kadhafi pero ahora el desorden y la anarquía es peor se quita a Búbara que ahora es otro gobierno autoritario militar árabe lo único éxito que hubo en el Sán que hubiera árabe fue en Túnez si hay una frase funcional y laica pero también hay mucha influencia para hacer esa vieja por eso en esta reunión que hubo el sábado pasó un poco debajo de la mesa que era de los vecinos de Manistán cuando hablaron de la cooperación económica y cultural también se habló de precisamente la posibilidad de que Europa influyera de manera distinta a los Estados Unidos en su vínculo que tiene con los Estados árabes y con los Estados musulmanes bien les recuerdo a nuestros oyentes que estamos hoy conversando con el embajador Julio César Pineda a propósito de la crisis desencadenada en el Medio Oriente buena parte del mundo con el triunfo del Talibán la proclamación de la independencia de Afganistán el día de ayer y bueno estamos analizando el pasado presente pero ahora me interesaría mucho una visión prospectiva de Julio César en función de eso que hemos visto esa polarización que se da en el Oriente ese retiro de Occidente de Afganistán el fracaso de la intención de la implementación de una sociedad y de un conjunto de valores democráticos que no se corresponden con la realidad sociocultural histórica de Afganistán y mucho menos de la etnia Paschungo y en general de las etnias que hacen vida porque es una región multietnica ¿cómo veríamos ese Afganistán del futuro? Más allá de todo este tema de la imposición de la charía como eje de definidor de las relaciones sociales de un estado islámico una teocracia independientemente de que aquí hay una gran reserva interna sabemos muy poco de cómo funciona ese talibán hacia adentro cómo cómo se establecen esos liderazgos etcétera hay como una nube que que rodea esa realidad pero ¿cómo verías tú una visión prospectiva de Afganistán en un futuro próximo por supuesto? ¿cómo verías tú cómo te atreverías a 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 de ahora en adelante una vez obtenía su independencia nuevamente en en estos días bueno hay dos aspectos que son importantes uno es la propia dinámica que genera la sociedad en Afganistán con este liderazgo que hay que señalar que es un nuevo liderazgo no es el tradicional de los mojadines más en la parte rural este nuevo liderazgo es formado en Estados Unidos los muchachos que estuvieron en Londres en París tienen una visión más moderna de la política y lo que quieren es como decíamos en el caso de Turquía modernizar la visión del Islam y la aplicación que van a tener ahí están jugando dos corrientes una corriente que es la de Alvaradar precisamente que es esa línea moderada fue el conversador de todos los diálogos el que llevó adelante toda la negociación en Doha e incluso tiene una oficina permanente en Doha de esta línea moderada que por cierto Qatar es muy partidario apoyarla de seguir adelante y una línea militar que es peligrosa que es la del hijo del famoso líder Mulao Márquez Afganistán en la época esa dura y es más del sector militar entonces depende un poco de quienes van a manejar la política interna y con qué criterio con un tema que va a ser también de primera línea que no hemos dejado de lado que es fundamental señalarlo que es que Afganistán produce el opio o la amapola y la heroína y es un drama horrible porque es un inmenso financiamiento que puede ser no solamente para los talibanes sino también para otros grupos porque es un problema que tienen los talibanes en el aeropuerto del atentado quien lo hace y precisamente cooperan dice la prensa que paradójicamente cooperaron los talibanes con los Estados Unidos dependiendo del aeropuerto cuidando la salida prometida el 31 de agosto y ya abriendo una especie de frente con los grupos de ISIS que además ya han pronunciado estos son más seguidores de Abu Bakr al-Baghdadi que era un alumno de Bin Laden y que decía que no era necesario tener el candidato en Afganistán sino tenerlo más en el centro donde precisamente había sido el desarrollo del Islam que era Siria y Irak entonces uno es ver cómo está la situación interna de esta nueva dirección y qué programas pueden adelantar en la época del Partido Democrático de Afganistán había criterios de mucha modernidad y de hecho fue la escolarización y además la participación de la mujer en la vida política y social incluso con los gobiernos estos que como tú señalabas corruptos no supieron manejar la situación no tienen una visión integral del Estado sino más que todo de Kabul y de grandes centros urbanos el Parlamento tenía una representación de un 20% de mujeres y entonces hay que ver cuál va a ser el programa estamos atentos a lo que se llama la nueva constitución del Estado Afganistán que porque una constitución es como la expresión de voluntad colectiva de cómo va a ser el Estado cómo va a ser dividido la única experiencia que tenemos ahorita vigente de un Estado teocrático que usted calificaba de teocrático es la de Irán donde hay el líder supremo que es la máxima autoridad y hay un presidente elegido a nivel popular pero con limitaciones entonces hay que ver primero qué es lo que va a pasar en el interno pero también es muy importante porque es lo que ha fundamentado la política el presidente Biden y también es lo que han expresado las grandes potencias cómo va a ser la presión que puedan ejercer sobre todo China con su gran inversión económica pero también con su problema de la minoría oiguro que es de musulmana cómo va a actuar Rusia dentro de este concepto y de qué participación le van a permitir los talibanes y fundamentalmente la participación de Pakistán y la India con su conflicto por lo menos ahora han coincidido los dos son los que tienen grandes inversiones la infraestructura de Pakistán de Afganistán y podrían seguir desarrollando programas y proyectos condicionando la actitud de los talibanes hacia la moderación y naturalmente todo lo que diga Arabia Saudita desde con el criterio del sumismo y por supuesto Irán vuelve a ser la actitud que también ha abierto la negociación el miedo es que pueda haber una expresión en el mundo sunita de un emirato que ellos por supuesto combaten también como es el gobierno de Irán teocrático muy radicalizado y que vuelva un poco el concepto ese de la lucha por implantar a nivel universal una sociedad islámica que ahí se diferencia lo que es Al-Qaeda e ISIS de los talibanes siempre los talibanes han manifestado una actitud nacionalista de quedarse en el territorio afgano y por supuesto tienen también sus aspiraciones en tener buenas relaciones con todos los vecinos sobre todo con Irán y con Afganistán aunque sean de distintos signos pero podría también darse el caso de un si toman el control militar los talibanes la línea dura de implementar un gobierno muy incómodo para toda la sociedad internacional y bueno veríamos también por la importancia que tiene Afganistán que es considerado por las potencias mundiales por las regionales y por los vecinos en este sentido tú dices de esa definición en esas dos grandes vertientes del talibán este en la actualidad pareciera que hay un equilibrio ¿no? o sea no pudiese afirmarse de que uno u otro están ejerciendo o imponiendo un criterio aguas abajo en el talibán y como tú bien dices la promulgación de una nueva constitución en Afganistán de una u otra manera diera luces o sea orientaría en función de cuál vertiente estaría mayormente presente sin embargo pareciera que sí 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 adelante Julio Cés no no que pareciera que una o sea favorecería occidente una visión más más moderada que por supuesto una visión más más bélica heredera de ISIS y Al Qaeda por ejemplo ¿no? Bueno las primeras declaraciones del nuevo gobierno como te decía de Abdullah Baradar que aparentemente va a ser el director el dirigente más importante con cumplir los acuerdos de Doha además fue el negociador ¿no? fue el negociador directo además hay un factor muy importante el papel de Qatar se convirtió en el centro para las negociaciones precisamente fue el presidente de los Estados Unidos desde Bush que quisieron encontrar pero particularmente con Obama el que escogió a tratar con la buena relación que tiene con Irán y la relación un poquito complicada últimamente pero también con Arabia Saudita participa en su mismo aunque tiene un problema de aplicación de sanciones de Arabia Saudita y se ha acercado mucho a Irán además tiene la famosa televisora Al-Dezira que cuesta mucho a los productores monárquicos con esa apertura que ha tenido Al-Dezira hacia Occidente entonces hay que ver también esa relación que puede existir pero por supuesto hay que esperar todo es un incógnito cuando uno lee a los analistas internacionales sobre la mitad es cierto que más allá de la misma situación que plantean la mayoría de los analistas hay algunos que inclusive creen que más que oportuna era empezar y que hay un acuerdo en Estados Unidos para esa retirada de conversaciones con los talibanes incluso según la semana pasada hubo un barco de la secreta entre el líder de la CIA y Varadán ahí hay acuerdos que no sabemos de que la diplomacia no solamente es lo que muestra el reporte oficial sino que hay una serie de negociaciones secretas incluso la cuestión de Vietnam recordemos las reuniones de París en la época de cárcel para la negociación final y la salida desgraciadamente hay y en eso sí coinciden todo con la salida precipitada no organizada con un caos quedan todavía muchos extranjeros y es lo que están tratando de garantizar para que con el compromiso de Doha de los representantes de esta línea suave de negociación de Afganistán podamos llegar a mejores situaciones bien muchísimas gracias Julio César por esta por este esclarecedor análisis respecto de la crisis que hoy en día se vive en Afganistán y del retiro de el ejército de Estados Unidos de la zona del país un agradecimiento dime para mí es una oportunidad única para participar no solo en este sino en otros eventos con tu universidad y con tu centro político porque hoy en día como decíamos la variable internacional es fundamental y hay lo que llaman la ecopolítica pero en el sentido de que todo lo que afecte a la situación del mundo en cualquier lugar y en cualquier tema tiene que ser considerado lo local se ha hecho universal como decíamos y lo universal se ha hecho local y en el caso de Afganistán miran también cómo van a ser las reacciones de América Latina que algunos países han anunciado y esperar las declaraciones de los gobiernos a ver qué van a hacer si lo van a reconocer porque un gobierno más allá del territorio de la población y sus instituciones necesita el reconocimiento internacional todos estamos a la expectativa así que siempre a la orden con la Florida Global University el centro Muchísimas gracias un saludo a los escuchas y los esperamos en una próxima emisión de Politics Center Academy Today desde Florida Global University programa transmitido por Edu Digital Media Muchísimas gracias y hasta el próximo programa Gracias www. HariPast哥 ksate Sintake 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 partnerships